¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están, televidentes de América Televisión? Yo me encuentro con el alcalde de la Victoria, Rubén Cano, quien ha vivido en carne propia lo que es ser extorsionado, uno de los delitos por los que se ha declarado en emergencia estos 14 distritos de la capital. Pero él también me ha enseñado algunos datos interesantes por los que quiere hacer un pedido en torno al índice delictivo en este distrito. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días, señal en vivo para América Televisión. Bueno, usted quiere hacer un pedido, o ya lo habrá hecho seguramente, pero hasta ahora no ha sido escuchado. Gracias, Edgar. Buenos días, Federico. Sí, también sé que la victoria sea declarada en emergencia. Estamos en el sexto puesto en homicidios. Estamos en el sexto puesto en robos contra el patrimonio. Estamos en el cuarto puesto en extorsiones. ¿Por qué no hemos sido declarados en emergencia? Y lo que más nos preocupa es que en este momento tendríamos que estar trabajando con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, en hacer una campaña de fin de año, Navidad Segura. Acá todos los días voy a tener… Ahora tengo entre 300 a 400 mil personas que transitan todos los días en Amarra. En fin de año voy a tener un millón de personas, y eso me preocupa. Y 160 policías no es suficiente, 80 por turno no es suficiente. Necesitamos por lo mínimo 500 policías para todo lo que es el complejo de Amarra. ¿Usted ya ha hecho el pedido formal al Ejecutivo, señor alcalde? Sí, hemos hecho el pedido y justamente ellos no ven que es tan grave la situación de la victoria, pero no es tan grave porque nosotros nos esforzamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que acá es la dispensa de Lima, es la logística de Lima y de todo el Perú, y hasta parte del extranjero vienen a comprar acá, entonces tendríamos que dar atenciones. Y es mucho más. Cuando nosotros producimos el 2.6 por ciento del Producto Bruto Interno, producimos en impuestos 6 mil 338 millones, la victoria, y no podemos tener 500 policías. Estamos en el 80 o 78 por ciento de informalidad. tendremos que trabajar en la formalización, o sea, 22 por ciento para que esto sea 100 por ciento informal. ¿Qué pasó con...? Entonces ya no es una república. ¿Qué pasó con el ofrecimiento de vigilancia policial específicamente para Amarra? Bueno, lo que nos han dado son 160 efectivos policiales que se cumplen, pero... ¿Eso es para Amarra o para todo el distrito? Pues es insuficiente, es insuficiente. En todo el distrito tenemos 250, total tenemos 250 para todo el distrito. Para Amarra exactamente 160. Correcto. Entonces requerirían para Amarra el doble o en total 500. Es insuficiente. O sea, para Amarra requiere... No, para Amarra 500. Solo para Amarra 500. 500 policías. 500 policías. Bueno... Sí, es que ya nos viene la fiesta, Federico. Todos los días tenemos entre 300 mil a 400 mil personas que nos visitan. Días... Y esto como va avanzando los días, en noviembre y diciembre vamos a tener un millón de personas. Acá se abastece todo el país. Esta es la dispensa del país. Entonces necesitamos policías. Si para un partido de fútbol, donde que van 50 mil personas, tienes mil policías. Acá que todos los días nos jugamos el campeonato mundial en cuanto a salir de la recesión económica, no nos pueden dar policías. Eso es nuestra preocupación. Claro. ¿Y cómo va el tema de las extorsiones? ¿Se han reducido con esta vigilancia policial de los 160? ¿Han continuado? ¿Cuál es la situación actual de la criminalidad? No, está... Hay un ranking de observatorio que tiene el Ministerio del Interior. Al mes de septiembre estamos en el cuarto puesto en extorsión. ¿Cuarto puesto? Hasta por eso hubiéramos sido considerados en cuarto lugar en el ranking. Para nosotros no es un orgullo. Da vergüenza decirlo esto, pero nos encontramos en el cuarto lugar en cuanto a extorsión. Entonces tendríamos que ser de una vez por todas, poner una comisaría de emergencia acá en la VITOE. ¿Y el Estado...? No, se está extorsionando a los emprendedores, a los pequeños emprendedores, a los pequeños negocios. Entonces, ¿sabes qué? Y si no se está asesinando. Ahí he tenido un asesino. Casi todos los días tengo un homicidio en la puerta. O sea, tiraron las calles. Y esto no es posible, esto no es posible. Yo estoy llamando la atención al gobierno. Yo sé que de repente es un error involuntario por tantas cosas, por tantos problemas que tiene. Pero ya hemos dicho que necesitamos estar en este grupo de emergencia. ¿Por qué? Porque no queremos ser olvidados para fin de año. Porque para fin de año tenemos que tomar algunas medidas. Tener por lo menos 500 policías a más. Y sobre todo, yo digo, ¿por qué no vuelve la policía de investigaciones? Tenemos que estar dos pasos adelante. Dos pasos adelante contra la delincuencia. O la policía de investigaciones, o lo que se quiera llamar. Pero tenemos que tener inteligencia. Tenemos que tener inteligencia. Sin duda. ¿Y el estado de emergencia en qué beneficia para el caso de Gamarra y en general la Victoria? Bueno, tener más efectivos policiales. Tener más servicios especiales de la policía, donde de alguna forma podemos ponernos de acuerdo y podemos trabajar juntos. Y es el momento de trabajar juntos. O sea, la municipalidad, el gobierno central, el Ministerio del Interior, la fiscalía, el Poder Judicial. Tenemos que trabajar juntos. Vienen acá, se hace una declaración de prensa por la captura inminente de un agresor a un fiscalizador. 171 fiscalizadores heridos. Uno muerto y uno baleado. Entonces, ya hemos tenido nosotros nuestra cota de acá de sangre. Entonces, se hace. Y a la semana, al agresor del fiscalizador, lo vemos por las calles. Lo han soltado. Lo han soltado. Eso lo baja la moral. Claro, sin duda. Pero ese es trabajo de la fiscalía. ¿Usted qué trámites exactamente ha hecho para requerir este aumento de vigilancia policial? Bueno, he mandado una carta al Ministerio del Interior para que me consiga. Es más, he pedido como sea una mesa de trabajo en conjunto para poder juntos hacer la Navidad Segura en la victoria, en toda la victoria. ¿Cuándo fue que mandó la carta? Vamos a tener un millón de personas y tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuándo fue que mandó la carta? Eso fue la semana pasada. A ver. Los últimos días de septiembre. Los últimos días de septiembre, cuando salió la primera relación, cuando salió la primera relación de los distritos que habían sido declarados en emergencia. Bueno, y suponemos que usted insistirá con alguna otra forma de acercarse al Ministerio del Interior. Vamos a hacer todas las gestiones necesarias, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que seamos escuchados y trabajemos juntos y podamos dar seguridad en esta Navidad a todas las personas que visitan la victoria, a todas las personas que vienen del interior del país a comprar, a que la gente venga y comencemos a hacer la reactivación económica. Acá yo tengo muchos empresarios que están en este momento quebrando, cuando están cerrando sus negocios, necesitamos de alguna forma decirles que no, que viene una campaña de Navidad, va a ser segura y va a haber negocio. Y que la gente cuando venga a comprar acá se sienta segura, que es lo más importante para nosotros. Claro que sí. Bueno, estaremos esperando la respuesta y las nuevas gestiones que usted pueda hacer, por supuesto. Queda clara la situación del distrito y de Gamarra en particular. Gracias, Ceder, también por la información. ¡Gracias! ¡Gracias!